Hola, vamos a hacer este ejercicio de dos maneras diferentes. Aquellos que no tengan bien claro cómo pasar de la forma binómica o par ordenado, que es otra forma parecida, a la forma trigonométrica o polar, presten atención a lo que voy a hacer acá, que es un poquitito más raro para los que no están acostumbrados. Sí, va a ser un poco más trabajoso. Primero lo voy a hacer de la manera más directa, cuando yo domino bien el pasaje de una forma a otra. Miren, este es un complejo Z1 y este es un complejo Z2. Dado que me piden la forma polar, voy a pasar estos dos a forma polar y después los multiplico. Muy bien, este complejo tiene un módulo, el módulo de Z1 es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, me queda raíz de 2. ¿Sí? Esta componente al cuadrado más esa componente al cuadrado. Recuerden que cuando hablo de componente, no estoy metiendo acá la IE. La componente compleja es, o la parte, perdón, la parte imaginaria de este complejo es 1. Le ponemos la I para identificarlo como imaginaria. Muy bien, y el argumento de este, el argumento de Z1 es, voy a hacer un dibujito acá, y represento esto. Uno en el eje real, uno en el eje imaginario, esto es Z1, y mi argumento, que lo voy a llamar tita acá, es pi sobre 4. Un ángulo de 45 grados es radiales, no necesito más que eso. Esto es pi sobre 4. Después, Z2 tengo, módulo, parte real, un medio al cuadrado, más la parte imaginaria, raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, esto me da la raíz de 1 más 3 cuartos, o sea, 1. Y el ángulo, el ángulo, lo voy a hacer acá, tengo, en la componente real es un medio, y la imaginaria, raíz de 3 sobre 2. Los que se acuerden de que esto es el coseno de un ángulo, y esto es el seno de un mismo ángulo, se tienen que acordar el cuadrito, ese de valores de seno, coseno y tangente, para 0, 30, 45, 60 y 90. Bueno, voy a ver que este ángulo, tita 2, equivale a 60 grados, o sea, pi sobre 3. Fíjense que siempre hablo de ángulos en radiales, porque al final de todo, además de la forma trigonométrica y bipolar, lo voy a poner en forma exponencial. Y ahí sí o sí tiene que estar en radiales. Y además, acá en esta práctica, jamás han hablado de ángulos en grados. ¿Sí? Perdón, de ángulos en grados no se habló. ¿Está? Muy bien, continúo. O sea que tengo que el argumento de Z2 es pi sobre 3. Conclusión. El módulo de Z, cuando tengo un producto, el módulo es el módulo de uno por el módulo del otro. O sea, raíz de 2 por 1. El argumento de Z, como es un producto, es el argumento de uno, más el argumento del otro. Esto es pi sobre 4, más pi sobre 3. Y da 7... pi sobre 4 más pi sobre... Esto es pi sobre 3, ¿sí? Está bien. Me da 12... 7 doceavos de pi. Ahí tenemos el resultado. Bien, aquí. Bien, aquí. Bien, aquí. es el valor 7 doceavos de pi. Bueno, ahora digo que Z es raíz de 2 por el coseno de 7 sobre 12, 12 de pi más y por el seno de 7 doceavos de pi. Listo. Hasta ahí estaría resuelto porque esto es la forma polar. Y si lo quiero en la forma exponencial pongo así. E a la i por 7 sobre 12 de pi. Muy bien, ahora lo vamos a hacer de otra manera. Ahora voy a resolver el mismo ejercicio por un camino quizás un poco más largo, pero para aquellos que no estén seguros de cómo pasar de la forma binómica a la trigonométrica o polar les va a venir muy bien analizar esto y acostumbrarse a hacerlo paso a paso. El otro camino que yo propongo es simplemente para practicar. Hacer la distributiva y resolver esto. O sea, 1 por 1 medio me queda 1 medio. 1 por raíz de 3 sobre 2 por i es esto mismo. Después tengo más y por 1 medio es 1 medio de i más raíz de 3 sobre 2 por i cuadrado. ¿Sí? Voy a llegar a la forma binómica de Z. Después voy a pasar a la forma de forma trigonométrica o polar. Esto yo sé que vale menos 1 y queda como un real así que tengo 1 medio menos raíz de 3 sobre 2 es este, más las partes imaginarias las agrupo, raíz de 3 más 1 sobre 2 por i, saco como un denominador acá y me queda 1 menos raíz de 3 sobre 2, esa es la parte real, raíz de 3 más 1 sobre 2, la parte imaginaria. Ahí está el producto. Pero me lo pide en forma trigonométrica. Vamos a ver de hacer esa transformación. Primero voy a calcular el módulo de Z, que es la raíz cuadrada de esta parte real, 1 menos raíz de 3 sobre 2, todo al cuadrado, más la otra, raíz de 3 más 1 sobre 2 al cuadrado. 4 es este, 2 al cuadrado, acá tengo 2 elementos restados al cuadrado, así que me queda el cuadrado del primero, doble producto primero por el segundo, más, epá, más el segundo al cuadrado, más, lo mismo hago acá, 1 más ahora, 2 veces, perdón, raíz de 3 al cuadrado, el primero al cuadrado, más 2 raíz de 3 por 1, más 1 al cuadrado. Saco como un denominador 4 y veo que este término con este se cancela, la raíz con el 2, con el cuadrado se simplifica y me queda raíz de 4 sobre 4 más 4 sobre 4, o sea, raíz de 2, que es el mismo módulo que teníamos acá. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a buscar el argumento, el argumento de Z. Voy a decir, tita, tita, es el argumento de mi complejo Z, es el arco coseno de la parte real del complejo sobre el módulo del complejo. O sea, es el arco cuyo coseno es igual a 1 menos raíz de 3 sobre 2, todo dividido, raíz de 2, 1 menos raíz de 3 sobre 2, dividido, raíz de 2. ¿Sí? Esto es negativo, porque raíz de 3 es más grande que 1, o sea que el coseno del ángulo, tita, está siendo negativo, esto es negativo. Eso me va a servir para algo. Muy bien. Cuando yo haga esto con la calculadora y tengo que poner la calculadora, la tengo que hacer con cuidado, y obviamente lo voy a hacer en radianas, si no me va a quedar en grados y después no tengo que pasar. Si la pongo en radianas, esto me da, un primer ángulo es 1,8325957, tita es 1,8325957. Ahora, hay otro ángulo que tiene el mismo coseno, y eso yo lo tengo que tener en cuenta, tengo que plantearlo, no es directamente eso. ¿Puede ser ese primer valor o no? ¿Cómo lo veo esto? Miren, represento la circunferencia trigonométrica, o circunferencia unitaria, esto es un arco que llega al segundo cuadrante, supongo así que es por ahí, no, más corto ahí. El coseno es esta sombra del radio, y esto es el valor 1,83 y todos esos decimales. Ahora, acá abajo, si hago una simetría, tengo otro arco que tiene el mismo coseno. ¿Ven? Desde acá, hasta acá abajo. ¿Y cuánto vale este arco? Bueno, miren, por una cuestión de simetría yo sé que este arco y este es el mismo, o sea que esto sería 2pi, toda la vuelta, menos el 1,832 y aquellos decimales. Ese es el otro valor para el ángulo tita, o sea que hasta acá tengo dos valores, 2pi menos, 2pi menos, menos 1,83 y sigo. Y eso me da, si hago una cuenta, 4,45, 0, no, perdón, 4,45, 0 y unos decimales más, que no me interesan porque esa no, yo sé que esa no me va a servir, ustedes esquema todo, vamos a ver cómo va la pareja. Bueno, ahora voy a ir con otra condición que debe cumplir esto, y es que tita debe ser el arco seno de la parte imaginaria de Z sobre el módulo de Z. O sea, el arco cuyo seno vale, la parte imaginaria es raíz de 3 más 1 sobre 2, dividido la raíz de 2. Nuevamente, voy a tener dos valores acá, miren, voy a repetir un análisis similar a él. Yo digo, tengo mi circunferencia unitaria. El seno es positivo, ¿cuánto es con la calculadora lo que me da el arco seno de esto? Me va a dar un ángulo acá, y es de 1,3899. Este arco, 1,3899, ¿sí? Ahora, hay otro ángulo que tiene el mismo seno, esto es el seno del arco. Sí, si hago una simetría, tengo acá este otro arco, el que va desde cero, desde el eje positivo, hasta ahí. ¿Cómo puedo calcular esto? Bueno, tomo medio arco, perdón, media circunferencia completa, pi, y le resto este 1,3899. O sea que acá voy a tener dos soluciones. Una es 1,3899, y la otra es pi menos 3899. Y esto es igual a 1,8325900. El valor que aparece tanto acá como acá, o sea, este, es el que a mí me sirve. ¿Ven? Porque cumple esta condición y cumple esta. Y está bien, va a ser un complejo que si lo graficamos, queda en el segundo cuadrante, donde la componente real es negativa y la imaginaria es positiva. Pero este análisis, yo insisto en que tiene que acostumbrarse. No solo por este tema de complejos, por muchos otros temas que van a ver más adelante. Muy bien, quiere decir entonces que Z es su módulo raíz de 2 por el coseno de 1,832597 más y por el seno de 1,832597. Fíjense que acá no aparece pi. Algunos creen que pi es una unidad, una marca especial para hablar de radiales. Pi es un número más. Si yo hago esta cuenta, si hago 7 doceavos de pi, me tiene que quedar aquello. 1,832597. Bueno, ahí se terminó el ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias!